hola qué tal estáis bienvenidos otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo mis favoritos y algunas ideas que os voy a dar para hacer estas navidades de la marca bodyshop comentaros lo primero de todo que de bodyshop es una marca que no trata con animales cruelty free no tienen ingredientes animales todos los ingredientes son vegetales o minerales y no hacen experimentación animal con lo cual os aseguráis la jugada en el caso de que tengáis dudas de si alguna de vuestras amistades es sensible con este tema o no yo últimamente me estoy sensibilizando bastante y prefiero que me regalen algo del bodyshop o de alguna otra marca que es totalmente cruelty free que otras que aún siendo más baratas no sabemos realmente el origen y sin más empiezo a explicaros un poquito primero lo que vi en la tienda y luego al final ya lo que los productos que yo suelo utilizar y suelo tener en casa lo primero que os quiero comentar es que es muy fácil que os puedes apuntar a un taller ellos luego publicitan en instagram en el facebook y si eres cliente te envían un correo electrónico lo suelen enviar una semana 15 días antes de hacer el taller hay dos horarios normalmente uno al mediodía de 1 a 2 y otro por la tarde de 7 a 8 eligen una serie de tiendas para poder hacerlo y bueno tú te apuntas vas a la tienda dices que vienes a hacer el taller y normalmente los talleres suelen ser bastante reducidos de hecho este último que fui éramos solamente dos chicas pero hemos llegado a ser hasta cinco y ya os digo es bastante reducido entonces están muy por ti y realmente vale la pena hacerlo una vez finalizado el taller bueno que nos lo explicado el taller que fui a hacer era de cuidado facial y en él nos explicaron el tratamiento para aplicar en la cara los sérum el contorno de ojos la crema hidratante y la verdad que estuvo bastante bien porque no sé si todas sabéis que para aplicar el contorno de ojos el dedo que tienes que utilizar es el anular porque porque es el que tiene menos fuerza y a la hora de aplicar la crema seguro que no os vais a hacer daño y os vais a romper ninguna venita es muy importante también decir que el contorno de ojos siempre hay que aplicarlo antes de la crema hidratante te lo colocas bien el contorno de ojos y la crema hidratante no te la pones encima del contorno de ojos es una cosa lógica pero hay gente que no la sabe si lo aplicas al revés tampoco es que pase nada porque te pondrías una crema encima de otra crema pero es más efectivo si lo haces de esta manera que os he dicho cuando acaba el taller que pasa pues que tenemos ese día para hacer compras en la tienda con un descuento del 20% que realmente si estás interesado en probar alguno de los productos pues es un aliciente más para poder hacerlo y yo he ido ya a 34 talleres y en todos te dan alguna mostrita en este último la chica como ya me conocía me ha dado un montón de ellas además en una bolsa así un rollo navidad súper cuca queda hasta penita abrirla pero bueno la voy a abrir para que podáis ver lo que lo que me dieron ahora actualmente está con la colección de navidad que consta de tres ingredientes hay una gama que es para la ciruela otra para la pera y otra para la vainilla la ciruela ya visualmente es como que te llama muchísimo la atención la ciruela sería esta que es así un color lilacio no sé si lo vais a poder apreciar es así como lila la pera obviamente es de color verde y la vainilla pues es de color así blanco o amarillo vale luego también nos dio la crema de el esta es la sleeping cream para que la probaramos en casa y esto es para hacer el peeling ahí no se verá muy bien vale en medio estas cuatro muestras y además nos dio una mascarilla para la cara que es de chinese ginseng and rice esta la estuvimos oliendo y olía súper súper bien así que ya os animo desde ya a que os apuntéis a los talleres que hace de body shop porque ya sólo por todo lo que te dan vale la pena hacerlo qué más bueno me estuve dando una vuelta por la tienda porque llegué súper pronto y aproveché para haceros fotos y explicaros la colección que tienen de navidad tienen lotes de cremas para regalar crema corporal que vale cada una 16 con 50 y la en el lote hay tres cremas os voy a decir los lotes pero no os voy a decir el precio porque había que ir preguntando cada lote exactamente qué precio tenía y claro me parecía un poco absurdo preguntarle algo que yo no iba a comprar a la chica no sé si alguna ha trabajado de cara al público pero a mí la verdad las veces que he trabajado de cara al público que me pregunten algo que luego sé que no van a comprar es como para qué me haces perder el tiempo pero bueno cada uno es hace un poquito pues eso según su criterio y yo ya vi que había un cartel que ponía precios a partir de 14 euros y me pareció ya más que suficiente para poder deciros lo luego había lote de crema de manos de la colección esta debe ciruela vainilla y pera luego había un cohete muy mono y dentro del cohete va el regalo que si no estoy equivocada era también una crema luego había otro lote con manteca corporal de la colección esta de navidad había un palo con una estrella es que no sé es como si fuera una piruleta pero en forma de estrella bastante grandecita y dentro había seis de lipstic no cacao para los labios también era una idea buenísima porque además cada uno era de un sabor luego había unos crackers para que los que no lo sepáis los crackers es una cosa que se utiliza mucho en el reino unido que imaginaros una cosita así en forma de cilindro y aquí hay como un lacito y aquí hay otro lápiz entonces se estira de los lacitos y se llama crack es porque al romperlo hace crack es una cosa en reino unido muy típica en navidades para abrir los regalos bueno pequeños regalos no los regalos grandes y a veces también ponen confeti serpentinas bueno total que el cracker este se llama cracker porque como la casa es inglesa por eso todos los nombres y toda la nomenclatura siempre es en inglés trae seis cremas de manos que también buenísimas luego había una caja con cuatro geles de ducha y otra más grande de ocho geles de ducha luego también en la colección de ciruela lo que me encantó es que sabéis que ahora últimamente se está poniendo de moda una cosa que se llama miss pillow que es niebla de almohada es rocias la almohada te queda el olor y con ese olor parece que se duerme mejor no lo he probado todavía pero yo creo que no voy a tardar mucho en caer en hacerlo el de ciruela como tiene purpurina dentro lo agitas y el efecto este era muy chulo pero el olor duraba muy poquito 15 20 minutos no me duró más en cambio el de pera no tenía la tontería de la purpurina pero me duró el olor esto era las a la una del mediodía el taller pues eran las 7 8 de la tarde y todavía me olía a pera o sea si tenéis que elegir por olor quedaros con el de pera y lo último que os quiero comentar es que si vais a comprar el regalo de navidad algo dicho tenéis la opción de que os lo envuelvan en un saquito rollo navideño rollo papá noel que también lo voy a poner aquí para que lo veáis y esta es sería la explicación ahora os voy a enseñar lo que son primero mis favoritos que son imprescindibles el la camomila vale esta la compré porque se me ha acabado así que os la voy a abrir para que os lo enseñéis es una manteca para desmaquillar vale esta la recomienda mucho garazzi de antes muerta que sin rímel garazzi un beso guapísima y a carla también se la he visto ya pero a carla me parece que la que tenía era de techniques pero ahora no estoy segura pero de todas maneras ya os digo si tenéis la piel reseca pasaros a la manteca porque el agua micelar reseca bastante la piel parece que no pero la va resecando entonces si tenéis la piel seca lo que va a hacer el agua micelar es que nos la va resecar todavía más y con esto lo que conseguimos es darle una extra de hidratación a la piel el precio creo recordar que son 14 euros pero yo lo compré en uno de mis primeros talleres y me costó 10 euros creo recordar os lo digo todo un poquito de memoria vale luego en otro taller que fui me compré esto ya no puedo vivir sin ellos os lo digo esto es el estoy leyendo en inglés y en francés si no me sale en castellano qué triste por favor el limpiador de manos el gel limpiador de manos yo compré dos de mango y uno de naranja el de mango es que es una pasada como huele de verdad sólo por ir a probar y olerlo me diréis que sí y aparte que te queda el olor en la mano y esto da un gustito de verdad luego otra cosa que me encanta son los geles se me ha olvidado coger la crema comentaros los geles y las cremas corporales a veces no siempre a veces sale en la revista glamour de hecho en el mes pasado salía este que es el que me he comprado yo porque me lo he comprado pues porque en la tienda esto vale 10 12 euros y con la revista vale 3 con 50 la verdad que la diferencia vale la pena y así también podéis probar cositas a un precio más reducido otra cosa que tengo por aquí esto es eso lo compré con mi hermana en la tienda que hay en el outlet de villa de cannes como veis tiene el esfoliante la esponja esta que es para esfoliar el body milk y el gel de ducha es de moringa y también huele súper bien la verdad es que del body shop casi todos voy a decir que huele súper bien pero es que es verdad me encanta como huele todo luego esta crema de manos me la regalaron en la segunda compra que hice por ser clienta porque vale la pena que os hagáis la tarjeta hacen descuentos especiales algún regalito el día de vuestro cumpleaños también tienen un pequeño detalle así que no cuesta nada hacerse clienta y vas acumulando puntos para descuentos yo me cogí la crema de mango porque bueno uno de mis olores últimamente favoritos es el mango luego en el taller lo que probamos fue la crema el contorno de ojos del oil of life y me encantó bueno ya la otra chica que vino conmigo también y entonces me compré el bote lo que pasa es que ahora mismo estoy utilizando una de ciaja cuando acabe el de ciaja empezaré con este se ha de poner veréis que el bote así es como muy pequeñito no se ve pequeñito pero es que sea con una pequeñísima cantidad y esto hunde muchísimo luego también aproveché y le compré a mi amigo javier que como él no lo va a ver no os lo puedo enseñar o creo que os lo puedo enseñar a ver si no me lo cargo bueno es la presentación es así la caja y porque también tienen para cuidado para chicos a ver si lo abro sí y esto es súper mono veis lleva es el jabón para afeitarse la brocha de todo sintético porque ya es lo que os he dicho que ellos no trabajan con nada ni nada que venga de animales pero la brocha la compré porque era súper suave y luego viene con el trapito toallita que la verdad para hacer así un detalle queda súper bien y lo que se me ha quedado en la habitación es la crema corporal que tengo que la tengo empezada pero bueno era de bueno os la dejaré por aquí haré una ahora una foto y os la dejaré por aquí y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que vaya escogiendo ya ideas y que os guste y nada no olvidéis de dejarme algún comentario si os ha gustado el vídeo o si queréis que cambie algo o no sé darme más ideas para los próximos vídeos no olvidéis suscribiros y sobre todo darle a la campanita que esto no lo he dicho nunca pero es que yo no lo sabía tenéis que darle a la campanita si queréis que os avise youtube para cada vez que cuelgo un nuevo vídeo y para no perderos nada de mi vida con gafas a lo loco seguirme por instagram un beso muy grande y hasta la próxima gracias